Y que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy vamos a hacer bromas telefónicas por el especial 3 años Si, ya vamos 3 años, cámara a ver si ya te haces un normal, vale, porque Bueno, el cámara es Carver, vale, vamos a enseñarlo por aquí Está ahí de hoy acompañándonos Y bueno chavales, básicamente acabamos sin la parodia, locura Así que bueno, vamos a comenzar ya, hacer bromita y vamos a darle, ¿no? Un poquito de rapidez, venga Y bueno chavales, vamos a enseñar ahora a el entrenador o presidente del equipo de Carver Vamos a hacer una broma de que no pueden participar en la liga porque Porque tiene la mayoría de edad o lo que sea Y bueno, ya hemos grabado la broma, veréis como ha quedado Y luego vamos a hacer otra broma con un jugador de un equipo de fútbol de mi pueblo En cual vamos a hacer una broma de que le ha llamado a la selección de Andalucía, ¿vale? O de Maravilla, de Maravilla, de Maravilla Pues vamos a verlo y chicos, vamos allá, ¿no? Hola, muy buenas Le llamamos de la competencia de la liga, de esta competición Era para comunicarle que desgraciadamente tenemos que descalificarnos de la liga finalmente Sí, porque hemos investigado un poquito en la ficha de jugadores Y queremos que no cumple los requisitos Hay algunos mayores de edad, etcétera Con la liga Con la liga, el cual el equipo puede quitar, si no me equivoco, está inscrito Hola ¿Qué pasa? Lo que le he comunicado, que el equipo inflige las normas Las fichas cumplen el mayor de edad permitido Establecido A mí no me he dicho que no había nada de la mayor de edad Pues aquí viene eso Aquí viene eso A mí esto de la liga no me ha hecho nada todavía Pues le... Tengo que comunicarle eso Vale, perfecto Yo ya se adelanto para que usted vaya asimilándolo Se lo comentan los chavales que no van a poder participar, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, ¿eh? Sí Un saludo Vale, 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 vale Ha sido muy buena, ¿eh? Venga, vamos a llamarlo y vamos a decirle que... Vamos a decirle que... Hola, buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Sí, para decirle que... Esto... Es una broma No Y yo... Barrañano Que le... Que... Que le ha querido gastar la broma su jugador, Carlos Barranco El banquillo, ya sabes, ¿no? 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 El banquillo se va a enterar ahora, eh Es una pariente de la liga jugador de temporada Que se va a enterar o qué? Ese... Ni... Yo se puede ir de equipo Se le llama a Anarimo y se va de equipo Vale Pues nada, pues... Ya sabes que ha sido él Y que... Nada, broma Y no pasa nada, vale Vaya a jugar a Liga Bueno, espero que... Sí hace este, ¿vale? Vale, vale Yo estoy muy rallado Ya con los chavales, no sé qué Sí, sí Menos más, menos más Bueno, pues muchísimas gracias, venga Venga, nada, nada Adiós Vale, el banquillo a veces Te quedas sin jugar, tío No, 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 no Como te deje, escúchame Se me... Ya le digo no Como te deje... Como te deje sin jugar Por eso... Deja que la anterior Venga, siguiente Hola Hola, muy buenas ¿Qué veo? Eh... Eh... Usted es Salva, ¿no? Sí, sí ¿Cuál es? Eh... Le llamamos de aquí De la... Selección Malagueña Que... Le hemos estado yendo a jugar Estos... Estos... Estos comienzos de la Liga La verdad que... Nos ha gustado mucho... Su forma de jugar Por si estaría interesado... En... En venir a probar un par de entrenamientos Pues... Claro, es un honor Pues... Tal vez... No... No... Pues... No sé... Tal... Le parecería... Pero... El entrenamiento sería... Pues... Vivirle de... De... Seis a ocho de la tarde Pues... Vivirle... A ver... Tengo clase de yoga Justo antes... Eh... Podría... Con... 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 Con su entrenador, ¿no? Usted está en el equipo de rigor de futbol sala, ¿no? Si, si... Vale... Eh... No... Si... Quiere... Me pasa el teléfono o lo que sea Pero esto simplemente sería para algunos torneos ¿No sería... Una liga... Como la que usted está jugando? Claro, claro... Pues... Encantado... Podría... El número de mi entrenador Y así poder... Hablarlo más... Con su entrenador Eh... Vale... Pero... De todas formas... La... Decisión... Final será... Suya... Evidentemente... Si usted... Quiere o no quiere... Eso lo decide usted... No su entrenador... Vale, vale... Vale... Ya, ya... Si... Yo... Exactamente... Que... Tengo que ver... Porque... Porque... Tengo que ver... Tengo que ver... Porque... Tengo que ver... Si... Mejor... Que... Me voy a cambiar... Te jugaste con la de 45 a 45... Ya... Me meto allí... No... Vale... Pues... Perfecto... Pero... A ver... Yo... No se... El amor que usted tiene al yoga... Pero evidentemente... El yoga no le va a dar de vivir... Y el fútbol a lo mejor sí... No me jodas... Bueno, piensa usted que este hogar el otro día salió un torneo que me desplacificó para lo único. Hombre, pues mucha felicidad, de verdad, no sabe lo que me alegró por usted. También me... ¿Qué? ¿Cómo el que pose? Ah, sí, sí, claro, claro. Bueno, y simplemente por terminar de rellenar los papletos, ¿de qué posición le gustaría jugar? Yo arriba. Arriba. Vale, perfecto. Bueno, también he visto por ahí que es bastante bueno a la petanca. ¿Se salva o me he equivocado? No, 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 soy yo, soy yo. Vale, perfecto, pues... Es que... Nada que, como sabéis, hay... Hay diferentes categorías de deporte y... Y también hay petanca. Yoga en este caso no porque no se considera deporte, pero petanca sí. Pues sí, también le gustaría venir a probar. Sería domingos por la mañana y lunes por la tarde. No sé qué tal le parece y si le viene bien o no. ¿Con qué equipo entraría yo? Igual, igual, selección más... ¿Hace un torneo que son quinta teoría? ¿Con cuántos años? Pues con... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Segundo, segundo, segundo. ¿Segundo de la ESO? No tercero, tercero. Tercero, tercero. Pues iría con... Tres, catorce años, ¿no tiene usted? Sí. Pues... Para esa categoría, evidentemente. Es que no... No sabía si disponía de jugadores suficientes para poder armar una categoría de tanto. ¿Y están federados y eso? Eh... A ver... Yo de verdad manejo lo del fútbol. A mí únicamente me lo han comentado eso y yo se lo transmito a usted. Me entiendo. Bueno, pues si quiere... Hacemos una cita y quedamos el... El lunes... En... En persona y lo vemos. ¿Le parece bien? Sí, correcto. O sea... A mí no me... No tiene ningún problema... En esa... En esa cita. Vale. Lo que pasa es que... Leyer me llevé a... Leer lectura, ¿no? ¿Cómo que tú? No, no, no. Usted se está liando. Yo... Le estoy hablando para fútbol y petanca, no para lectura. Bueno, bueno. Que... Que sí con ellos, ¿no? Que ya varios meses... Justamente sería porque teníamos que terminar de leer, ¿no? El... El apartado de negocios... De... 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 Perdón. Yo espero que usted no me esté vacilando porque... Eh... Ahora mismo le cierro su contrato en el cual... Íbamos a hablar el lunes, pero le hago un adelanto si usted quiere de... Eh... Lo que... A ver... Al final puede ir, ¿no? Co... Ah... Bueno, sí, sí... Si son muy amigos suyos, no importa que vengan al entrenamiento ni mucho menos. Pero bueno... Ya lo que usted prefiere. A ver... Yo informo... Eh... Eh... Yo soy el entrenador... Tonte... Tonterías las justas, porque yo reparto de hostias... Vaya... Si... Yo me... Me... Me relajo, me relajo, lo siento. Pero es que no, es que estoy notando como que usted... Me está... Como que vacilando... Bueno, para que se relaje. Ah... Vacilando tampoco es decir... ¿Va? Vale. Charlando... De... 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 Mira... Mira... Eh... Yo a usted le voy a cerrar el contrato... Le voy a abrir un expediente... Yo por ahí no paso... Bueno, ahora vamos a hacer una broma, vale... A... Pedro... Un amigo... De Carver... El cual... Se supone... Que... Ha pescado sin licencia, ¿no? Como no sabemos... Así que vamos a llamarle... Y... 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 Hacedme caso que esta broma también salió... Muy bien... A ver... Hola, buenas... Dígame... Leíamos el control de pesca de Andalucía... Sí, dígame... A usted otro día lo vimos... Eh... Pescando... En... La zona T... ¿Me equivoco? Cierto, cierto... Resulta que... Usted... Eh... No tenía ningún tipo de licencia, ¿no? Por lo que pudimos observar... La verdad que no... ¿Y usted le hace gracia reírse de autoridad? Pues por supuesto... Porque la vida hay que lincharse de reír... ¿Usted sabe que la multa de... 400 pavos que le va a caer... Va a ser... Menos gracia... ¿Le va a hacer a usted? ¿Para cuánto, cuánto dinero? 400 pavos... Pero no de Fortnite... A gente... Discúlpeme señor... A gente... Yo... No era mi intención... Lo siento mucho, de verdad... Perdóname la hambre... Aquí perdona solo Jesucristo... Ole, 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 ole... Dígame sí... Viva Cristo Rey... Bueno, pues eso... Que... La multa... Va a ser grande... Y llegará a su casa, imagino... ¿Usted tiene la edad de 15 años, 16? Sí, ¿no? ¡Oh, qué va, hombre! Tengo 28... 28... Mejor todavía... Porque usted... Ya puede ir a la cárcel... Por gente como... Yo tengo una pregunta... Y si no me sale de los cojones para... Pues... Te meteremos en la cárcel... Que yo creo que... Entre elegir cárcel o multa... Yo elegiría... Yo elegiría... Multa, la verdad... ¿Cuánto... Cuánto tiempo de cárcel, eh? 7 años en prisión... Y como te pongan un segundito... Te metemos 8... Me hace una hostia... ¡Dios! Pero Semana Santa media hay libre, ¿no? Que yo que saco... Ah, que saco un trono en Semana Santa... Hombre... Bien, bien... Quizá no lo pensamos... Ok, pues muchas gracias, señor... Sí, sí, gracias a la que va... Gracias a la que... Le va a hacer a tu familia... Recibir la... Bueno, pues... Venga, muchas gracias... Ya te llamo... Pásame tu nombre y hablamos cuando me llegue la multa, ¿vale? Pero me gusta... Tipo... Eh... Que paguen la multa en físico... Tipo... Vernos y pegar un par de hostias... ¿Qué te parece? Ah, pero... ¿Qué se paga? ¿Con torta? Ah... No sé si... Yo prefiero pagar ese tío... Sí, cuando cuando digo... Mañana a las 5... 1 para 1... 1 para 1... 1 para 1... En Clash Royale... ¿Mañana a qué hora? A las 12... Ya, pero es que... No se puede jugar con la autoridad... Amigo... Pedro... Ok... Pues nada... Bueno, pues ya he hecho... Mañana... ¿Qué hora? A las 12... Y no hay rebaja... ¿No hay rebaja? No, no... A las 12... Y cuando te amas tonto... Te llevas una de regalo... Vamos... Bueno, pues ya he hecho... Por los meses... Venga... Muchas gracias por todo... Pedro... Vamos a llamar... 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 Que una broma... Dime... Buenas Pedro... Hombre... Que tal... Oye... Pedro... Pedro... Era una broma... Era una broma... Que le ha querido... Gastar... Su amigo... Carlos... Hostia... ¿En serio? Si, si... Ese cabrón... Te lo has creído... Hombre... Tío... Me había asustado... Yo si temblando... Otro... Madre mía... Pues... Bueno... Ten cuidado... Porque... La licencia es verdad... O no... Tío... Claro... Pero... Tienes sí, ¿no? Pues claro... Tienes sí, ¿no? Tío... La verdad... Es que aquí ahora mismo... Están viendo... Unas cuantas personas... No sé... No sé... Este vídeo puede llegar a 200... 300... 400... Depende... Dios mío... Un saludo para Youtube... Hombre... Este es el meón de todos... El meón que me hace broma de todo Youtube... Seguirlo, hombre... Bueno tío... Increíble... Venga... Espero que sea mucho más... Y bueno chavales... Like, suscribirse... Y nos vemos... Hasta el próximo vídeo... O directo... Chao gente... Adiós... Igual... Ahí...